Buenos días para todos, bienvenidos. Es un gusto recibirlos acá en la Casa del Agua. Estamos en la planta de Aguas Corrientes, junto al río Santa Lucía, sobre la margen izquierda, más precisamente en el paso de las Piedras Coloradas o Paso de las Piedras, distante aproximadamente 50 kilómetros de la desembocadura en el río de la Plata. Acá, en este establecimiento, es donde se capta el agua y se realizan todos los procesos de purificación, de control, de mantenimiento de equipos que hacen a la potabilización del agua y al envío de esta para el consumo de Montevideo y la región metropolitana. Llámese propiamente la ciudad de Montevideo, La Paz, las Piedras y Valacosta. La planta, incluso ahora, el agua de acá llega hasta Araminda, kilómetro 70, a través de conexiones que hay en el Arroyo Pando. O sea que se abastece también Ciudad de la Costa y parte de Costa de Oro. Bien, esta planta se inauguró en 1871. No precisamente lo que muchas de las instalaciones que van a ver son mucho más modernas, pero sí, nunca se cambió el sitio. El punto de captación siempre fue este desde ese año 1871. Nosotros vamos a referirnos rápidamente a dos aspectos de esta planta, que es la cantidad de agua que se produce y su calidad. En cuanto a la cantidad, en aquel momento se captaban aproximadamente entre 2.000 y 5.000 metros cúbicos por día para un Montevideo que tenía no más de 50.000 habitantes. Hoy, esa capacidad de esta planta está cercana a los 700.000 metros cúbicos por día, que es muchísimo mayor que aquello. Pero para que tengan una idea, porque a veces los números marean, sobre todo para los futboleros, los que conocen de fútbol, si nosotros tomáramos un recipiente que tiene las dimensiones de la cancha del Estadio Centenario, que son 105 metros por 68, y colocáramos toda el agua ahí, el agua subiría hasta más de 90 metros de altura. Toda esa agua es la que bombeamos hacia Montevideo diariamente, las 24 horas al día y todos los días del año. También, ese volumen de agua representa poco más del 60% del volumen de agua que se envía en todo el país, que se consume en todo el país, que es aproximadamente poco más de un millón de metros cúbicos, que diariamente se consume en todo el país. O sea, de acá sale más del 60% del agua de OCE, por decirlo de esa manera. Que se distribuye en redes, y el país tiene aproximadamente 15.000 kilómetros de redes, caños, que se fueron construyendo a lo largo de la historia. Si nosotros colocáramos un cañito de esos a continuación del otro, atravesaríamos la tierra, porque la tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro. O sea, para dar un poquito de idea de lo que es el tamaño de la instalación. Y en cuanto a la calidad, desde aquel momento, en 1871, y por 18 años, se mandó directamente a Agua del Río, sin realizarle ningún proceso de purificación. A raíz de algunos episodios de falta de calidad, o de unos problemas de epidemias de cólera que hubo en Montevideo, la Junta Económico-Administrativa, que era en ese momento la Intendencia, Intimó a la compañía inglesa, que en ese momento tenía a su cargo el servicio, a potabilizar el agua. La primer planta de potabilización se inauguró en 1891, con la presencia del Presidente de la República, en aquel momento Julio Herrera Lloves. Parte de esa instalación nosotros la vamos a ver en la recorrida. Nosotros vamos a hacer una recorrida entre el pasado y el presente, entre la historia y la actualidad, el antes y el después. Vamos a comenzar viendo el proceso de potabilización del agua, o sea, vamos a hacerla con eje en el proceso de potabilización del agua, que si bien difiere mucho de aquello que originalmente se pensó, hay algunos puntos de contacto y se los queremos mostrar durante la recorrida. En esta recorrida nos van a acompañar Fernando Lima, que es el jefe de la planta, es el subgerente de producción, pero es la autoridad máxima de la planta. La jefa del laboratorio, María de Ambrosis, y nos va a acompañar la arquitecta Grauert, que nos va a hablar sobre el edificio de vapor emblemático, que va a ser el punto final de la recorrida. Vamos a recorrer con eje en el proceso de potabilización. ¿Pero qué es el proceso de potabilización? Bueno, consiste en aquellas operaciones que realizamos para volver al agua del río potable, potable que sea apta para consumo humano y que cumpla con las normativas. Cuando se inauguró esta planta, y cuando se inauguró, digamos, el primer proceso de potabilización, ese que yo les comentaba, de 1889-91, había una norma que regulaba solamente dos parámetros de calidad, que era la temperatura del agua y el contenido de materia orgánica, una norma del año 1888. Hoy el laboratorio tiene como referencia una norma que tiene una infinidad de parámetros. ¡Gracias! 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 Vamos a dar la vuelta. Acá estamos frente a unos restos de instalaciones del año 1889. Como pueden ver acá, esto es exactamente lo mismo que tenemos allá. Por supuesto que tecnológicamente hay diferencias, pero en ese momento, en esta primera planta, el agua llegaba a aquella edificación que está atrás, que tiene ese techo de chapa que se ve ahí. Ahí existían unos aparatos que hacían las veces de lo que hacemos hoy con el sulfato aluminio. Después el agua venía por este canal y como ven ahí, estas tabiques que hay hacían circular el agua en zigzag para que ellas chocaran unas partículas con otras y se formaban los flóculos, los que hablamos hoy en la charla al principio. Bien, esto es de 1889. Se inauguró en 1891. El agua venía por acá e iba a los sedimentadores que están ahí, que ahora con mucho cuidado cuando nos vayamos de acá vamos a pasar y lo que vamos a tener a la derecha es el sedimentador número uno, que también es de 1889, que está por supuesto que fuera de uso, pero felizmente lo tenemos entre nosotros. Así que bueno, esta etapa es lo que les mostramos allá arriba con 150 años casi de diferencia entre una etapa y la otra, pero esencialmente intentaban hacer lo mismo. Acá estamos en una segunda época que ya es principio de los años 1900, o sea 1930, primer batería de filtros. Hay otra batería de filtros también del año 39 y esta que es del año 1954 cuando ya la empresa estaba en manos del Estado. Esta es una etapa intermedia entre aquella vieja planta y la planta moderna de la cual ya vimos una parte y ahora vamos a ver alguna otra parte. Ahora de acá vamos a ir al laboratorio en el cual vamos a explicarles cómo es que se controla la calidad del agua. Ya prácticamente estamos todos, creo que estamos todos. Bueno, acá nos encontramos ahora en un edificio de la década de 1960, comúnmente llamada acá planta nueva. Esta fue una planta que se construyó toda en su conjunto en la década del 60, de la cual gran parte de ella sigue en servicio. No toda, pero parte sigue en servicio. Y acá está justamente ubicado el laboratorio de la planta, el cual María les va a explicar, como ya dijimos, cuáles son los controles que aquí se hacen. Adelante María. Bueno, acá en el laboratorio de los corrientes se realizan análisis físico-químicos, bacteriológicos y sensoriales del agua que ingresa al proceso de potabilización, o sea, el agua del río, del agua en etapas intermedias, lo que nos explicó Danilo, el agua floculada, sedimentada, filtrada, el agua a los depósitos, y el agua de salida, o sea, el agua potable. A esta agua potable se realiza un análisis según la norma UNIT 833, que es la norma de requisitos para el agua potable. Esa norma tiene más de 113 parámetros hoy en día, en la cual la gran mayoría de esos análisis se realizan acá, y algunos otros que requieren alta tecnología se realizan en la gerencia de gestión de laboratorios, lo que es el laboratorio central que está en Montevideo. Acá sacamos muestras y las mandamos para allá. También realizamos análisis de lo que es la cuenca de aporte, como ustedes todos conocen, nuestra agua bruta, el agua que ingresa al proceso, es el agua de la cuenca del río Santa Lucía. Al río vamos dos veces por semana a tomar muestras, a hacer análisis, y poder de alguna forma predecir el agua que va a ingresar al proceso. Eso nos permite un margen de seguridad para lo que es la dosificación de productos químicos. También tenemos todo un área destinado a lo que es la gestión de equipos analizadores de inversión continua. Estos son equipos que se encuentran ubicados en puntos estratégicos del proceso que nos permite monitorear esos determinados parámetros en vivo. O sea, lo que está pasando en tiempo real. Esto permite detectar cualquier anomalía que haya con el proceso en el momento. O sea, el centro de control de tratamiento, que es lo que tenemos acá, es otro laboratorio que cuenta la planta, que siempre hay personas que están haciendo análisis de mesa, también tienen estos equipos que van monitoreando el agua en ese momento. También se realiza un análisis de sulfato de aluminio que se produce acá, que es el coagulante, como le explicó Danilo, de la fábrica de sulfato de aluminio. Y también, este laboratorio se encuentra certificado por normas de calidad. No sé si conocen las ISO 9001, que son de gestión. Bueno, y finalizando, le cuento que hacemos más de 62.000 análisis por año en este laboratorio, que venimos todos los días del año en este laboratorio, igual que en la planta, se trabajan 365 días del año. Se viene a cumplir con las normas de calidad haciendo los parámetros y también siempre queda una dotación de personal que está disponible por cualquier eventualidad, ya sea análisis de calidad de la planta, ya sea ir a la cuenca. O sea, siempre hay un grupo de personas que se encuentren guardias a disposición de cualquier eventualidad. Acá, a la izquierda, tenemos un proceso similar al que vimos allá cuando subimos las escaleras al principio. ¿Recuerdan que era la aplicación de sulfato de aluminio? La floculación y la sedimentación. Eso no lo vamos a ver porque el proceso es el mismo, pero estas son las instalaciones más modernas que tenemos. Música Bien, acá estamos junto a los restos de una batería de filtros lentos construida a principios de los años 1900. Estamos precisamente en esta esquinita y todo hacia allá estaban estos filtros lentos que tenían techo de zinc. Esos son filtros de los años 1900. Pero esto que ven acá, que esto continuaba hacia allá más de 150 metros eran los filtros originales que yo les comenté que se inauguraron en 1891 que tenían techo de Texas. Esto era una batería de filtros de 11 filtros lentos que tenía casi 200 metros de largo y precisamente nos encontramos en esta esquinita que está acá que es esto que ven acá. Bueno, a partir de acá, pueden mirarlo, nosotros nos vamos a dirigir a la usina de vapor y ahí va a finalizar la recorrida explicándoles por parte de Ingrid la parte arquitectónica y bueno, de ese edificio tan emblemático para nosotros. Todo el área que ocupaban estos filtros lentos es mucho más del área que tenemos actualmente con los filtros nuestros. Muy buena contación. Estos filtros eran de muy bajo caudal. Nosotros tenemos un área de filtración muchísimo menor ahora y el caudal es mucho más grande que antes. Esto un poco muestra las distintas etapas tecnológicas, cómo han ido aprovechando mejor el espacio disponible. Ahora nos dirigimos a la planta de vapor, donde se inició todo el proceso este de construcción en el año 1871, donde estaban las instalaciones originales de bombeo, tanto de agua, el agua que se captaba desde el río como el agua que se enviaba a Montevideo, sin tratamiento en ese momento, pero bueno, mucho mejor que la que había en esos momentos en las aguadas de Montevideo. Bien, acá estamos frente a lo que llamamos el edificio de vapor, que era ese edificio original que les comenté que se había inaugurado en 1871. En el recorrido pasamos frente a lo que es la sala eléctrica, que es la sala de bombeos que se construyó a partir de la década del 60 también, que contiene bombas eléctricas, y un poco más allá estaba la sala diésel, que ahora también tiene equipos eléctricos. Hoy por hoy todos los equipos son eléctricos, pero hubo tres generaciones que fueron las bombas a vapor, que estaban en este edificio, las bombas diésel a partir de los años 30, el combustible líquido, y a partir de los años 40, 50, las bombas eléctricas. Ahora acá hay bombas a vapor, pero que no son las originales, pero así todos son bombas colocadas a partir de 1909, hay otra en 1910, y hay dos más que son de la década del 20. Con respecto a lo que es el edificio, lo que representa históricamente como patrimonio, le cedo la palabra, como estaba previsto, al arquitecto Grauer. Bueno, llegamos al fin a vapor, que es este edificio impresionante de 1871, si piensan que se construyó en un momento en que no había carreteras, no había trenes, la mayoría de los materiales vinieron por el agua, vinieron en chatas por el río, y también el carbón que se usó después para mover las bombas. El edificio está compuesto por la gran nave y la torre de humos y la sala de calderas. Esos fueron los tres volúmenes principales que se construyeron en primera instancia. Después hubo una ampliación en 1909 de la sala de máquinas. Luego también se construyeron los talleres, que dan hacia el río, y esta de 1921, que es una sala de calderas que se construyó para poder sortear el problema de las inundaciones que dejaban sin funcionamiento a la planta. Como ven, este edificio está hecho con piedra colorada. La piedra colorada es la piedra del lugar. El lugar se llamaba Paso de las Piedras Coloradas porque la piedra tenía este color, y ese fue el que se utilizó para construirlo, o sea, se construyó con materiales del lugar. El edificio, el proyecto del edificio, era de Frederick Newman y Woods. Newman y Woods fueron los proyectistas en Londres. Y Frederick Newman se trasladó aquí después para dirigir las obras, para relevar el terreno y todo ese tipo de cosas. Este edificio es un caso prácticamente trasplantado de revolución industrial que se estaba dando en ese momento en Inglaterra, trasplantado al Uruguay. En realidad se inició en 1868 las obras. Y es un caso casi emblemático en ese sentido porque este edificio representa un poco lo que pasaba en la arquitectura de esa época. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que durante la revolución industrial aparecieron muchos nuevos programas, nuevos usos, nuevas formas de utilizar los edificios que no existían en la sociedad antes. Antes eran el templo, la iglesia, y después pasó a ser el salón de exposiciones, la fábrica. Y este es uno de esos casos de la fábrica. La fábrica representaba la sociedad burguesa, pujante, de fines del siglo XIX, que llevaba adelante esa revolución industrial y que quería verse representada también en esos edificios. Representaba el positivismo de la época, el alarde de la tecnología, de la ciencia. Entonces, bueno, ¿qué problemas encontraron los arquitectos y los ingenieros? Que no tenían una manera de darle una visualización a esos edificios, lo que nosotros llamamos el lenguaje, la expresividad del edificio, no existía para estas fábricas. Las fábricas eran cosas nuevas que no había antes. Antes habían templos, había municipalidades, había edificios gobernativos, palacios, pero no este tipo de edificios. Entonces lo que hicieron fue tomar ropajes de estilos de la antigüedad. Para vestir esos edificios y dotarlos de significación. En este caso, se tomó sobre todo el estilo del proto-renacimiento, o sea, del primer renacimiento en Italia, que, no sé si recuerdan, el más conocido es Pisa, eran grandes naves con el campanile exento. Si uno mira este edificio, hace acordar un poco a esas iglesias con el campanile exento de Italia, de esa época. También la forma de tratar el muro, con la piedra formando dibujos sobre fondo claro, era propio de ese primer renacimiento. Y las formas simples. Yo creo que Newman y Woods tomaron justamente este tipo de lenguaje porque era apropiado para una fábrica, porque era sencillo. Y al adaptarlo también a este lugar, lejos de todo, con poca mano de obra, con poco equipamiento, con poca tecnología, tuvieron además que llevarlo a sus formas más elementales. Como ven, no tiene cornizas, no tiene órdenes, volutas, nada de eso. Lo llevaron a sus formas más primigenias. Otros elementos que hacen recordar a los ambientes sacros son las grandes puertas, que parecen de un templo realmente, de una iglesia. Y yo siempre pienso que de alguna manera ellos al elegir ese lenguaje, lo que intentaban era también transmitir de que esto era la gran nave, era la técnica al servicio del hombre. Glorificar, llevar a los sacros, la ciencia, al servicio del hombre. También cuando entren, van a ver que la gran nave, por las propias dimensiones de las máquinas, son espacios que se van hacia la verticalidad. Y también las grandes ventanales, la iluminación. Y eso lleva también a esa sensación basilical del espacio. Bueno, después también se utilizaron, si ven, por ejemplo, los canalones, que quedan algunos, las bajadas, los canalones de hierro. Adentro van a ver los kits de hierro de las escaleras. Todas esas piezas se hacían prefabricadas en Inglaterra y se trasladaban y se armaban en sitio. Uno de los casos más emblemáticos de eso que nosotros conocemos y que se hizo prácticamente en los mismos años que este edificio es el Mercado del Puerto. El Mercado del Puerto se hizo en 1900, en 1800, perdón, 67, y esta obra empezó en el 68. Así que son bastante contemporáneos y nos hablan del mismo tipo de edificio que superpone además dos técnicas, el muro macizo y adentro las estructuras de hierro, las estructuras más livianas. Bueno, y por último, antes de que entren, quería comentarles un poquito de qué se trata. Este edificio fue declarado Monumento Histórico en 1988 y yo tengo una historia que no sé si es verdad, de que en el momento que la declaratoria se estaban desarmando las calderas, que van a ver que hay una entera y dos semidesarmadas. Se estaban desarmando las calderas y alguien denunció, denunció a la comisión, se vino el arquitecto Cravoto volando y salió una declaratoria así rápida que detuvo el proceso y que por suerte nos permite tener esta joya, realmente una joya de la revolución industrial entre nosotros. Esa declaratoria habla de arqueología industrial y para aquel entonces era un concepto muy nuevo, muy nuevo, pero que había nacido en Inglaterra en los años 50 a raíz de la demolición de algunos ejemplos emblemáticos como por ejemplo algunas estaciones de trenes de 1830, 40, esa época. Y bueno, pero por suerte nosotros hoy tenemos la posibilidad de mantener este edificio con sus máquinas y con sus parques aledaños. estamos ubicados en la sala de vapor, la usina de vapor propiamente dicho, a mi derecha tenemos la máquina número 4 y la número 5 que son de 1909 y 1910 respectivamente y acá damos por finalizada esta recorrida mostrando este edificio original de 1871 ampliado a principios del siglo XX. Esperamos que hayan disfrutado de esta recorrida, que les haya sido útil y que por ahí los motive a que en otra oportunidad nos acompañen a realizar este recorrido nuevamente y que difundan entre sus conocidos la posibilidad que hay de conocer este proceso de potabilización del agua. Muchas gracias. Gracias. Gracias.